Su estudiante tendrá cuatro maneras para interactuar con la clase y el maestro o maestra. Estas son discusiones, tareas, álbumes y evaluaciones. A continuación, describiremos cada una de ellas. Una discusión es una conversación en línea que el estudiante tiene con su maestro y compañeros de clase. Los estudiantes interactúan usando texto, imágenes, videos y grabaciones de audio. Los padres y o guardianes tienen acceso para ver la contribución de su estudiante. Una tarea es donde el estudiante comparte su trabajo y esfuerzo con el maestro. Padres y guardianes tienen acceso para ver las tareas presentadas. Por favor, verifique las tareas para que pueda haber la comunicación entre la maestra y su estudiante. Los álbumes son un espacio para que el maestro y la clase puedan compartir fotos y videos. Estos álbumes son visibles para la maestra, la clase y para los padres y guardianes de los niños de la clase. Las evaluaciones ayudan para que los estudiantes puedan demostrar su entendimiento. En las evaluaciones, usted encontrará preguntas tradicionales, así como oportunidades para los estudiantes dibujar y manipular el contenido para demostrar su entendimiento. Los estudiantes pueden recibir comentarios en sus evaluaciones.